¿Por qué se pelean? Por causa de herencia. ¿Por qué se pelean? Por causa que algo no ha dado cierto. ¿Por qué se pelean cuando muchas veces, como dicen, hacen ese negocio de sociedad en algo? ¿Por qué se pelean en pareja? Porque muchas veces hacen cosas que querían que de cierto y al final no ha dado. Y ahí, después de la pelea, ¿qué pasa? Es tu culpa. Por tu culpa no hemos conseguido. ¿Tú has querido que nos vengamos aquí? Mira, no ha dado cierto. Por tu culpa estamos peleando. Si no hubieses ido, eso no hubiese pasado. Si no hubiésemos venido, esto no hubiese acontecido. Ah, mira, por tu culpa. Si nunca hubiésemos estado aquí, esto nunca hubiese acontecido. Pelean de todo. El problema es después de la pelea. Cuando se agazan, no se hablan, no se saludan. ¿Cuántos años ya no te hablas con tu hermano? Crecieron juntos. Hasta pelearon juntos. Se defendían. Se amaban. Pero un día, por causa de dinero, por causa de teseno, nunca más se han vuelto a hablar. Las peleas son por causa de eso. Las peleas son por causa de falta de desconocimiento. Él no me desconoce. Él no me abraza. Él no me ama. Las peleas son por causa de miramientos. Por causa de traiciones. Las peleas son por causa de cosas de discordancias. Nosotros a veces no discordamos. O nosotros a veces no concordamos. Discordamos de todo. Hasta del piquete que vamos a comprar, a veces discordamos. Del hilo. ¿Para qué él compra ese hilo? Ya comienza la pelea. Porque muchas veces, las peleas, ellas son fruto de aquello que no estaba sanado. Desde pequeñito ya éramos así. Desde pequeñito ya estábamos de esa forma. A veces nosotros vivíamos peleando con uno, con otro, con otro, con uno. Porque desde pequeñitos nosotros éramos de esa forma. Parece que hemos crecido en un ambiente así. Pero esa no es la vida que Dios quiere. Dios no quiere que andes peleando por ahí. A veces una pelea te puede costar la vida. Una pelea te puede costar un lugar. Una pelea te puede costar la familia. Cuidado. Por causa de una pelea he visto padres que nunca más volvió a la casa. Por causa de pelea vi padres que nunca más visitaron a su familia. Y el hijo pregunta, papi yo quiero ir donde mi primo. No podemos ir. Pero ¿por qué no? Y ahí uno miente para no decir la verdad. Es que estamos peleados con tu tío. Es que tu tío nos ha engañado. Hay peleas por causa del trabajo. ¿Cuántas personas que no hablan más con su hermano? Porque su hermano no le ha pagado. Porque su hermano no le ha pagado el servicio. Porque no le ha devuelto el dinero. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Y a veces uno quiere salir teniendo la razón. Y ese es el mayor problema de la pelea. Porque el orgullo no nos deja perdonar. El orgullo no nos deja volver. Ok. ¿Pelearon? Ahora perdonale. Ok. Pelearon ya pasó años. A veces es mejor olvidar una deuda. Que quedar así con un hermano. Un día ese hermano se va a morir. Un día usted se va a ir. La verdad es que por un poco de dinero. Nunca más nos vamos a volver a hablar. Ya quizás fue mucho dinero. Quizás fue un terreno entero. Dos terrenos. Entiendo. Yo entiendo. Yo te entiendo claramente eso de ahí. Es con esfuerzo. Es difícil. Pero después que se va. Uno dice. Te perdono. Te perdono hermano. Era que te haya visitado. Era que te haya visto. Antes de todo eso. Es mejor. Perdonarse antes. No pelees. Porque cuando peleas. Haces que dar mal a nuestro pueblo. Haces que dar mal a los bolivianos. A los peruanos. Haces que dar mal a las personas. Porque la gente piensa que todos somos así. Porque todos somos así. No cuidado. Tal vez te has peleado con tu suegro. Con tu suegra. No vas a la casa de ella. Porque tal vez te has tratado mal un día. Te has discutido un día. Porque tal vez se has metido ahí. En la cuestión de tus hijos. Se has metido en cuestión de dinero. O te has zeñido. Ah me has zeñido. Yo no quiero más saber de ella. No quiero más ir a hablar con ella. Yo te entiendo. La zábia. Pero con más zábia no vas a resolver. Vas a peorar. La zábia no mejora. La zábia peora. La zábia no asegla. Peora. Tal vez hoy día tú me estás escuchando. Y piensas vengarte. Piensas vengarte de alguien. Quieres que le pase lo mismo. Un día va a pagar. 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 Jesús un día estaba en la cruz. Y él podía decir. Van a cosechar un día. Y Jesús dijo. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Yo te digo eso hoy día. Perdonale. Es mejor que tú estés bien contigo mismo. El perdón no es para que él esté bien. El perdón es para que usted esté bien. El perdón es para que tú te sientas bien. Perdonale. Perdonale. ¿Cuánto tiempo no hablas con tu papá? Papá me ha dejado. Tengo zábia. No quiero verlo. No quiero escuchar de él. Porque me ha abandonado. Porque me ha dejado. Y le he dicho todas sus verdades. Y tal vez ha soltado todo realmente. Ha soltado todo. Y tal vez hoy día dice. Ay, yo me siento mejor. Le he dicho sus verdades sin su cara. Déjame decirte algo. No has arreglado. Solo has aumentado la herida. Antes eras tú se sentido. Ahora es él y tú se sentido. Calma. Voy a pedir perdón. Anda arreglate. Porque si no consigues perdonar a quien ves. Como Dios te va a perdonar. Quien quiere perdón. Deve dar perdón. No merecías el perdón de Dios. Pero él te ha perdonado. No merecíamos el amor de Dios. Pero él nos ha amado. Che. Anda a pedirte perdón. Anda a llamar a su mamá. Anda a llamar a tu hermano. Anda a llamar. Ahora tu novia. Te ha dejado. Te ha terminado la chica. Te ha dejado. Dejala ir. Dejala ir. Dejalo ir. Dejalo ir. Dejalo ir. No le asegures. Si no ha dado cierto es por algo. ¿Para qué vas a estar peleando con la otra persona que no tiene nada que ver con eso? El otro cuate ni sabe quién eres tú. Ni sabe qué pasó. Si ella decidió eso, déjala ir. Si él decidió eso, déjalo ir. Es mejor dejarlo ir. Déjalo ir. Déjalo ir. Perdonale. Te perdono que me has engañado. Te perdono que me has tratado mal. Ándate en paz. Se comienza tu vida. Se comience tu vida. Siga su vida. El perdón no es fácil. Porque para perdonar necesitas de Dios. Y yo te voy a decir esto. El orgullo y el corazón siempre dirán no. Yo no voy a perdonar. No, 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 no. Yo no quiero. No, 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 no. Ven hijo. No, sueltame. No. El orgullo siempre va a bloquear. Porque el corazón está endurecido. Este corazón fue herido. Este corazón fue maltratado. Pero el único que puede amolecer este corazón. Ablandar este corazón. Se llama Jesús. Y si no consigues perdonar. Yo te diría hoy día. Dile a Dios Señor. Yo no consigo perdonarle. Toma mi corazón. Ayúdame. Porque yo no consigo más. Por favor. Jesús. Ayúdame. Porque yo no consigo más. Quien perdona. Construye puentes. Que un día necesitará usar. Quien perdona. Será perdonado. Quien perdona. Siembra para sí y para sus hijos. Un perdón eterno. Perdonar. Es construir puentes. Que un día necesitarás usar. Perdón no es olvidar. Perdón es recordar. Y no sentir más nada. Eso es perdón. Perdón. Perdónale. Señor con otra mujer se ha ido. Se ha ido con otro hombre. Yo nunca voy a olvidar eso. Tal vez no vuelvas con él. Pero esa sabio te está matando. Lo que él te ha hecho no te mata. Lo que sientes te mata. Lo que sientes te duele. Lo que sientes te está doliendo. Y es eso que quiero decir hoy día. Para sacar lo que estás sintiendo. Dile te perdono. Mandale un mensaje hoy día. Ahorita dile mira. No estoy diciendo que voy a volver contigo. Solo te digo. Te perdono. En el nombre de Jesús. Yo soy fallo. Ese también. Y pues. Perdóname porque quiero vivir bien. No quiero más estar así. Papi. Perdóname. Yo tenía muchos en corte en mi papá. Tal vez cuando lo perdí. Yo lo oré mucho por mucho tiempo. Porque lo perdí. Mas cuando me recordaba. Lo que le hizo sufrir a mi mamá. Lo que. Nos engañó. Por muchos años. Yo tuve mucha zábia. Yo no sabía qué hacer. Yo tenía zábia. Porque yo sabía lo que él había hecho. Y no podía aplaudir lo que él hizo. Yo tenía zábia. Porque yo lo veía como un héroe. Y al final sucesores. Me han mostrado que tal vez él no era nada de eso. Yo tuve zábia porque yo no me di cuenta antes. Yo tuve zábia porque tal vez no lo paré antes. Me daba zábia de él. Me daba zábia de las otras personas. Que a veces en algún momento se envolvieron con él. Yo tenía zábia de esas personas. Tenía zábia porque decía. ¿Cómo? Sabiendo. ¿Cómo? ¿Cómo se va? Hasta que un día he dicho. Señor. Ayúdeme a perdonar a esas personas. Y a perdonarle a él. Porque si no les voy a perdonar. Nunca voy a estar bien. Y un año después que él se fue. Yo me vine a las gradas que él un día me ha hablado. Me asodillé allí. Dice Señor. Hoy día lo dejo ir. Yo perdono a él. Perdono a las personas que se dieron con él. Que apoyaron su exorde. Yo perdono. En el nombre de Jesús. Yo perdono. Y todo lo que se hace en esta vida se paga. Y yo dije. Señor. No permitas que ellos paguen por el error. Que ellos cometieron. Yo les perdono. Amén. Tu verdad voy a declarar. El pasado ya quedó atrás. Mi futuro en ti ya está. Hoy decido míos no fallar. Tu verdad voy a declarar. El perdón. Es cuando dices Señor. Que él no pague por lo que ha hecho. Eso es. Hoy puedo estar bien. Hoy estoy tranquilo. Mi corazón está bien. Viva bien. Amén.